¿Para qué nos sirve y qué es un mapa mental? Ok. ¿Alguna vez te acuerdas de haber estado en la escuela y que tenías un examen y tenías que estudiar? Y entonces estudiabas, estudiabas, estudiabas y al fin del estudio cerrabas el libro y decías, no sé nada. Claro. Y luego llegabas ya al examen, contestabas lo poco, mucho. Luego, no sé si te llegó a pasar que estudiabas cinco segundos antes del examen, ¿no? Y eso era lo que te sabía. Eso era lo que te sabías, ¿no? Y luego saliendo, terminaba el examen y empezabas con hubiera contestado esto y esto y esto porque la información sí estaba en tu cerebro, pero no la pudiste tener en el momento en el que tenías que tenerla, ¿no? Entonces, ¿para qué nos van a servir los mapas mentales? Pues, por ejemplo, como volverte a conectar con la información de tu cerebro cuando la necesitas. Ok. O, por ejemplo, no sé. ¿Es como para organizarnos realmente, organizar realmente nuestra mente? Es para organizar. Tiene muchísimas aplicaciones. Una de las falsas comunicaciones acerca de los mapas mentales es que es una herramienta únicamente para el estudio. Pero no, es una herramienta de creatividad. Por ejemplo, imagínate que quieres escribir un libro o quieres escribir, no sé, una película o hacer un programa de televisión. Tienes la idea, si lo haces lineal, tu cerebro no es lineal. Claro. Tu cerebro es justamente orgánico. Y tú sabes que una imagen dice más que mil palabras. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en mapas mentales son imágenes. Entonces, vamos a utilizar palabras clave y se van a conectar con miles de opciones en tu cerebro. Entonces, es una herramienta tanto de creatividad como para estudiar. Imagínate, en vez de estudiar todo lineal, aburridísimo, de repente tienes una imagen y te vas a acordar. Claro. Es mucho más fácil. Además de escribirlo, también ya lo estamos visualizando. Exacto. Son dos cosas al mismo tiempo. Son dos cosas al mismo tiempo.